Ok, ok, 1, 2, 1, 2 Si sale, besé a su madre Que los tiempos están buenos, pero la calle está que arde Si los malos momentos no tendría buenos Más bien creo en corazones porque caras vemos Ya lo bueno nos atrae y lo malo lo leemos Hemos luchado, te hacen times, brindemos Por el van, por el diario, cada diciembre en el barrio Por cada una de las rimas, dichas en los escenarios Salernegues por allá, que todo está bien acá Que como siempre el pueblo con ganas de estallar Pero la familia viene al cien pico y pala Que siga bien o mejor, ojalá Si apenas salga busque bendición de madre Que los tiempos son buenos, pero la calle está que arde Si pregunta en la esquina, le dirán Que es puro amor al barrio, en cualquier parte del mundo Para toda su gente y para cada vecindario Different time, different place, otro acento, otra phrase Pero siempre amor de barrio, nigga always the same Corrupción en la ley, dándole play al money game Favelas, ghettos, caseríos y comunas Todos cobijados por la misma luna Cuando la diosa fortuna nos sonríe, celebramos Ponemos música y nos emborrachamos El que nada debe, nada teme Y el que teme, debe ser porque la debe Así de simple, respeta si te respetas Y mucho más cuando tenés tus propias metas En el sube y baja, verdades sobre paja Y para traiciones de madera la caja Reglas universales en cualquier callejón La calle sigue y moco el niño Y el tan Si pregunta en la esquina, le dirán Que es puro amor al barrio, en cualquier parte del mundo Para toda su gente y para cada vecindario Si pregunta en la esquina, le dirán Que es puro amor al barrio, en cualquier parte del mundo Para toda su gente y para cada vecindario It's good love, why can't I say Good times in life, man, can't complain Yo, it's so gravy, me siento bien Pasar por tanto y seguir sobre mis pies That alone is a reason to celebrate It's crack the honey y tomar hasta el amanecer Los buenos momentos, recuerdos, pensamientos Chilling with the niggas fam, twisting at the L's We about to get right, we about to get nice Everybody feeling good, ready To have a blast Uno ya sabe, el amor aleja El barrio nunca se deja Tal vez físicamente, pero el amor siempre se lleva Las memorias de las cuadras, que no se desvanezcan Buenos tiempos en el barrio, en medio de la huelza Si pregunta en la esquina, le dirán Que es puro amor al barrio, en cualquier parte del mundo Para toda su gente y para cada vecindario Si pregunta en la esquina, le dirán Que es puro amor al barrio, en cualquier parte del mundo Para toda su gente y para cada vecindario Por favor, os se encuentran en el barrio, en cualquier parte del mundo Para toda su gente y para cada vecindario Para toda su gente y para cada su gente y para cada vecindario